ok banda, vamos a ver este palo que estamos haciendo es un faigo, así de grande se está reduciendo, veremos cómo queda me olvidaron las aguas, una agüita fresca para andar con todo, vamos a quitarle este aire está ahí el faigo susu y teno ahí se llaman los vatos eh, tenía descargado la batería y no eh, puse a cargarla, porque no grabé desde el inicio y voy haciendo este pedazo por acá ya falta todo por aquel lado y todo por acá ando usando una, una natch es la silla que uso tiene un buen rato ya un poquito más de un año que la compré posiblemente necesita un cambio ya una agüita para lacer voy a poner esto a ver que eso va en el pie para poder subirme en el lazo que dejé por arriba voy a proceder a colocarlo y no que sea me voy a pasar me Están usando esta baby Es una Echo SC2511T Una baby Seguro para la estructura Está viendo como manejando el zig zag Seguro para la estructura 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 Escola de embroider Puduka deоля Enohor ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que ya estoy gordito porque me cansé ¡Ja, ja! Todo más para arriba todavía ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno En el vato con el Con el báquetro Pero Nomás le llego por ahí Tengo que ir allá a terminar eso que no le alcanzó De ahí darle por en medio Y bajar por acá otra vez ¡No nos sigamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Eres! ¡Vamos! 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 Bueno, llegué arriba Son así Y vamos haciéndolo de allá Vamos para allá Quiero decir, aquí hice otro corte Esta La rama de acá Se le va a reducir Se le va a sacar esta grande Hasta acá afuera Y esta va a quedar en lugar Y va a ser el nivel de este Sí, se le va a nivel de él Este Este Queda el nivel de este Está muy cerrado Voy a abrirle un poco Pongo mi segunda línea Por acá Como que se para aquella Ella grande Esta se queda Esta le va Y así se va yendo Suave No tiene mucha ansiedad Está muy grande Va quedando Esta de aquella Está como encima del otro Para limpiar un poco Porque Vamos reduciendo Y a la vez vamos abriéndolo un poco Limpiando un poquito Para que Se vea El árbol limpio También Vamos Hacemos aquí Nos falta ir por aquel lado Primero vamos a ir a esta rama de ahí que está muy afuera pones tu lazo y pones esto aquí, esto es por seguridad, esta es la que te voy a ayudar a equilibrarte ahora bajando y te vas asomando a la esquina, llevas uno y llevas dos, dos líneas llevas puesta vas más seguro que Don Altrop a ver esa es la que veníamos, esta la saco de atrás con seguida los discos ah 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 Aaaaaaah ah aquí está mira que ya está bien bien demasiado por afuera y esta la va a cubrir esta se va a quedar y saca la grande te evitas de ir hasta por allá a reducir cuando están cruzadas y esta la va a cubrir me quedo porque dos cortes siempre dos cortes porque quitas como está pesada se puede desgarrar entonces las deslejas y se desgarran al problema después arreglas el corte a la segunda tarea es el corte y ya no te desgarras y no dañas ni el palo es el corte y ya no te desgarran al de la misma tarea es el corte y ya no te desgarran al es el corte y ya no te desgarran al ¡Suscríbete! 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 ¡Qué divertido! ¡Vamos a volar como unos niños! ¡Uah! ¡Suscríbete! 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 Tengo amarrada ¡Mira! ¡Te vas a retirar aquí! Llego de allá por acá ¡Puedo caminar todavía más porque tía me ayuda el lazo corto por allá es que por allá que tengo unas ramas atoradas allá y las ocasiones vayate cerca y ya po' llegamos abajo un mesier un mesier dice que está cansado otro mesier y ahí hay otro y ahí hay otro el nudo que llevo aquí es esta le doy una vuelta aquí un círculo agarro este pedazo la meto por el hoyo le doy la vuelta por atrás lo voy a jalar y la soco eso lo voy apretando tocándolo me queda el nudo para sofrarlo es suave para sofrarlo otra vez estamos listos Gracias.